Yo creo que hemos vuelto a mostrar nuestra mejor versión, que hemos vuelto a demostrar porque hemos sido terceros de esta liga y hemos sido capaces también de ganar en liga regular a Salamanca. Yo creo que hemos hecho muy bien el trabajo, hemos estado peleando todo el partido y probablemente al final, sí que en los dos últimos minutos, pues un poco más de acierto, yo creo que nos hubiera permitido ganar el partido. A partir de aquí solo felicitar al grupo, creo que competimos contra una plantilla que nos dobla en efectivos, en presupuesto, por lo tanto, chapo por la implicación de todo el grupo y el miércoles más. Darle la enhorabuena a la afición, a la afición, a Winsburg, a toda la marea azul, yo creo que este partido lo han ganado ellos, hemos fallado los demás. Han fallado el entrador, han fallado jugadoras, ha fallado el planteamiento, porque la verdad es que les hemos dejado en 57 puntos y en defensa hay cosas evitables, pero bueno, la calidad de las jugadoras, puedes parar algunas cosas, pero la calidad de las jugadoras es la que es y están aquí por algo. Yo creo que el equipo está muy serio atrás, muy serio en defensa, ha habido situaciones quizá de bloqueo directo donde a nuestros cincos les ha costado leer y les hemos dado balones fáciles y bueno, parece ser que los encuentros con ellos pueden ser muy igualados de aquí al final, han sido toda la temporada y vamos a ver si somos capaces el miércoles de acabar con la eliminatoria, porque si hay algo positivo es la victoria, desde luego es lo único que vale. Y lo que pueda corregir de aquí al miércoles es muy poco, es decirle a mi equipo, que lo noto encorsetado, que se suelte. Gracias.